Ok, rolling. Lo estoy buscando por un lado. ¿Estoy bien ahí? Ya, en tu hombro. Aguántate bien. Si. Ya dentro poco hay que subir, ya empieza la subida. Ya. Hasta el puente para y empezamos a pedalear. Ya hay que pedalear. ¿Tienes? Ya. Muy bien. ¿Puedo agarrar? No, estaba listo. Hay que сложно bajar más, si.